Iniciamos esta jornada informativa con lo que está sucediendo en distintos puntos. Nos vamos directamente hacia el área sur. Dalia Santos nos da a conocer precisamente de esto. Precaución en el tráfico, dice exactamente en el kilómetro 21 de la ruta al Pacífico hacia Bárcenas-Villanueva. Aquí hay un hecho de tránsito, dejó una persona herida. Este incidente de tránsito en el kilómetro 21 de la ruta al Pacífico hacia Bárcenas-Villanueva. Por favor, tómelo usted en cuenta en este sector. Queremos presentarles el video de lo que nos da a conocer Dalia Santos, lo que sucedió. Vea, un camión quedó volcado en el kilómetro 21 de la ruta al Pacífico rumbo a Bárcenas. Se reporta una persona herida que fue trasladada de inmediato al centro asistencial más cercano. Vea usted cómo quedó este camión totalmente destrozado, destrozado completamente. Fue bastante grande el impacto del lado izquierdo, pues se logra apreciar cómo ha quedado destrozado para que usted lo tome en cuenta. En estos momentos el tránsito está siendo complicado y ya las autoridades están trabajando en el lugar. La grúa al parecer ha llegado para poder movilizar. Aquí tenemos la imagen de la grúa esta, la que tenemos aquí delante. Este camión blanco que podemos observar es la grúa y lo que está del otro lado tirado es el vehículo, cómo ha quedado. Así que empiezan en estos momentos las labores de movilización por parte de los expertos. En ellos los que manejan este tipo de maquinaria, de grúas, para poder movilizar este vehículo. Así que, por favor, tome usted en cuenta este vehículo, este camión, pierde el control en el kilómetro 21 de la ruta que va hacia Bárcenas-Villanueva, lo cual produce que se colisione en este punto. Y aquí tenemos las imágenes, cómo dio vuelta a orilla de la carretera una persona herida trasladada de inmediato al centro asistencial.